hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí obviamente el día de hoy ya lo asimile ya es como que ok después de como dos años de no pertenecer a ninguna pr list oa ninguna comunidad de bloggers nada de esto hoy nuevamente entro al mundo de las beauty bloggers tenemos una invitadilla una intrusa por ahí y hoy recibí mi primer paquetito obviamente ya lo abrí pero lamenta la casa os estaba empaquetado súper bonito con un moñito y toda la cosa y la marca de la cual estoy hablando es big way es para la raza bis dos medics esta marca es australiana nació en el 2006 ya está en méxico está en más de 30 países es cruelty free vegan friendly y en australia es una de las marcas número uno en ventas en retail entonces hoy tengo el honor la dicha y el gusto de formar parte de su comunidad y esperemos que esto sea el inicio de algo muy muy padre se dan cuenta que los vídeos así como un poquito más motivaciones les suelen en mi cuarto en fin hoy vamos a ver que me mandó big way es para la raza bis en esta cajita aparte que mandaron una cartita bueno una postalita escrita a mano la meta esto está súper chico dice hola este mes disfruta de un pop de color y una que el movimiento labios rojos big way es entonces eso quiere decir que hoy nos vamos a maquillar los labios rojos entonces en la cajita en mi paquetito de este mes me llevo una cosmetiquera muy chute por cierto con unos como pegatinas de pascua o algo por el estilo tenemos un lápiz para cejas que vamos a utilizar al día de hoy por si no traigo maquilladas en cejas tenemos un labial rojo que es el que nos vamos a poner el día de hoy para unirnos al movimiento labios rojos big way es tenemos una paladita de sombras que aparte de sombras trae unos glos y citos en la parte de arriba a unos glos y citas en la parte de arriba y en esta parte de aquí tiene rubores e iluminadores y por último un iluminador en forma gigante primero que nada me voy a poner mis cejitas porque me siento muy extraña sin cejas entonces este es el primer paso este es el lapicito de cejas se llama sport fix se supone que es resistente al sudor dice sweat proof formula easy fast feeling all day wear entonces este es el el lapicito el empaque es negro mate está padre y trae su spoolie de un lado y del otro lado trae el lápiz el lápiz funciona súper bien yo sé que esto no es un review pero para que sepan funciona súper bien está como muy cremosito entonces realmente si es muy fácil aplicarlo el spoolie está súper suavecito para como normalmente me hago mis cejas es esto un poquito clarito no me es súper desagrada sólo es algo a lo que no estoy acostumbrada voy a dar un poquito de color si voy a oscurecer un poquito voy a dar un poquito de textura con el color brawis waui si brawis waui es un gel de cejas con esto lo voy a peinar un poquito y me va a ayudar a oscurecer un poquito las dejo pero está muy bien para cuando quiero un poquito más natural o cuando quiero hacer cejas orgánicas voy a limpiar un poquito el área con corrector ok este es el sport fix de viva y es la verdad es que está muy bonito el color me gusta que esté como cenizoso pero es algo lo que no estoy acostumbrado es como que me siento medio raro después vamos a pasar con los ojos y parte del rostro tengo esta paleta que se llama pop art face palette y tiene varias cositas estos tres de arriba son los es uno como naranjita vibrante fucha y uno como un poquito más no naranjoso en esta parte de aquí los dos de medios son rubores o blush y estos dos son iluminadores y la parte del centro son sombritas tenemos sombras mates tenemos metálicas o un poquito satinadas y tenemos glitter entonces lo que voy a hacer primero antes de cualquier cosa es que voy a aplicar un poquito de rubor y voy a estar tomando este de aquí que es como terracota más o menos voy a probar uno de los glosses en la cajita dice claramente que son gloss entonces no espero que tengas suficiente cobertura o tan pigmentado o supone que son glosses pero no creo que mejor dicho son labiales en crema voy a empezar con ojos la verdad que este amarillo de mero en medio como que me llama mucho la atención entonces creo que voy a utilizar ese y no sé otros colores voy a tomar el rubor como una sombra de transición hoy va a ser un look muy muy difuminadito smoky los que hago cuando estoy probando cosas porque son los más fáciles para mí voy a tomar este vino de la parte de abajito y con ese voy a hacer una pequeña intensidad y están cero polvosas las sombritas pero si hay que construirlas un poquito pero casi no tienen follow nada más para que vean entonces si yo le pico casi no tiene follow pero si requiere a lo mejor unas dos pasaditas para que agarren el color o en su defecto que tengas tu prebase o tu corrector sin sellar yo si se lleve aplique corrector y puse polvo traslucido por encima entonces a lo mejor que tengas tu parpado con corrector y eso puede hacer que pigmento después voy a tomar este naranja y lo voy a aplicar en la siguiente porción de mi párpado voy a hacer como un degradado quiero terminar en amarillo después de aquí voy a tomar esta naranja un poquito más brillante y este es un poquito satinadito los primeros dos eran mates este es un poquito más satinado y yo creo que este lo voy a tomar con mi dedito los satinados siempre vamos a tomar los conmigo y lo voy a aplicar en la primer parte no quiero llegar hasta lagrimal porque en la parte de lagrimal quiero aplicar el amarillo entonces lo voy a tomar muy cuidadosamente y aplicarlo en un área pequeñita fíjense que al tomarlo con mi dedito se puso un poquito polvosita la sombra no sé si sea la fórmula o sea la presión que aplique pero nada nada que me disguste ya saben que a mí el fallo no me importa mientras no sea exagerado no me importa tanto siempre y cuando la sombra se desempeñe bien y creo que estas sombras están desempeñando muy bien esta la tomé con mi dedito entonces se ve un poquito más texturosa esta que está por ejemplo que le puse la brochita y después de esto y como sombra final voy a tomar la amarilla y esta la voy a aplicar en la parte inicial llegando a lagrimal y yo creo que bajando un poquito hacia la línea inferior de mis pestañas ok tenemos una sombra blanca que es nacarada es esta aquí satinada entonces esta la voy a tomar con una brocha muy pequeña y la voy a aplicar en mi mero lagrimal para que nos dé esa luz y esa atención que estamos queriendo traer al ojo por la parte de abajo voy a tomar el moradito uva el más oscuro y lo voy a pasar por toda la línea inferior de pestañas y mucho ojo voy a tomar el amarillo y lo voy a poner en mi línea de agua ok tengan mucho cuidado si quieren hacer este paso de sombras no debería de ir en el ojo ok dejan tome la libertad de fuera de cámara poner un pequeño delineado y unas pestañas para terminar con los ojos porque la verdad ya se está haciendo esto muy largo por últimos pasos me quedan dos productos el iluminador que se llama Santa Mónica y es de esos que combinas o sea que son tres colores y como que los combinas todos qué bonito colores es súper bonito después y por último tenemos un labial rojo que se llama mate lipstick literal BYS es este aquí y este es en el tono celebrity status este es el que nos vamos a poner el día de hoy este es hipoalergénico libre de parabenos cruelty free vegan friendly fíjense que este rojo está un poquito rojo naranjoso no me molesta solo es para que sepan si está muy cálido no es como rojo quemado o rojo cereza que tiene como rosa de fondo o fucha de fondo este tiene como naranja de fondo pero es un labial muy cremosito muy humectante y muy pigmentado la verdad en fin este fue nuestro video del unboxing slash demo slash estoy en un PR list slash que bonitos productos en la cajita de descripciones les voy a dejar los datos de contacto de BYS o Viz Cosmetics como le quieran llamar y les voy a dejar el link de la tienda tienen una tienda virtual o lo pueden adquirir vía Amazon si van a las redes sociales de BYS se compran algún producto o simplemente los etiquetan en alguna foto porque vieron este video no olviden mencionar que lo vieron en mi canal por favor si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Bojardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima, bye bye ya cabe Sophie